Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Un lunes más probamos la última pelea de Taberna, que bueno, ya sabéis que hubo un pequeño problema y parecía que iban a repetir ya peleas de Taberna, pero no, deberían quedar al menos un par diferentes y luego sí, sí es probable que empiecen a repetir algunas, porque tampoco sabemos cuántas han diseñado. Creo que lo podría buscar, pero no me ha molestado, ya me encontraré la sorpresa. Por supuesto, cuando no queden peleas de Taberna nuevas, este día quedará libre y subiré cualquier otra cosa de Haston en su lugar. Y va a ser la primera vez que voy a grabar una pelea de Taberna, habiéndola jugada antes, porque tenía muchas misiones que hacer en América y he grabado primero el vídeo de América y va a salir después, el miércoles, imagino, como siempre. Así que bueno, tampoco es que sea nada especial porque es una pelea de Taberna totalmente aleatoria. Y bueno, al final sí me acuerdo porque a veces se me pasa abrir los sobres, este que es del de la semana pasada creo, y el de esta. Y bueno, aquí tengo la perreserva del gran torneo, que haremos una gran apertura de sobres en streaming cuando se lance. Y por supuesto, si alguien quiere donar algo, tengo siempre disponible ahí en la parte de más información del canal un enlace para que, si queréis donar algo, ya sabéis que todo lo invierto siempre en gaming. Bueno, ya sabéis, no lo sé, porque creo que hace más de un año que no me dona nadie. Pues que os dé mucho el follón con ellos, sinceramente. De hecho, a lo mejor lo nombro una vez cada 5 o 6 meses. Y bueno, vamos con portales por doquier. Creo que tengo misión de guerrero pícaro, así que aunque no me parecen grandes clases voy a jugar solo guerrero y pícaro para completar las misiones. Entonces, porque buena parte del oro, al menos 2.000 de oro, también luego gastaré en abrir sobres del gran torneo. Lo que no sé, haré dos tandas de aperturas, no sé exactamente cómo las voy a organizar. Pero bueno, también depende de qué cantidades finales sea lo que vaya a abrir. Y no sabemos qué hechizo tenemos. Yo en general me dejo, me gusta dejarme dos portales al menos e intentar buscar algún hechizo diferente para ver lo que hay al menos. No he jugado nunca con guerrero ni con pícaro. No sé siquiera si los hechizos son aleatorios o siempre son los mismos según la clase que elijas. Ni la proporción, ni absolutamente nada. Pero bueno, es a la diversión. Yo voy a gastar la moneda. Me gusta empezar con más variedad, madre mía. Bueno, lo voy a poner por qué no. Total, si pega pin no puede tirar portal. Si no, algo pegaré. Peor es que tirara portal y le saliera pues algo como eso. Pero bueno, imagino que... Imagino que lo mejor sería hacer esto. Lo que con escudo no me gusta demasiado para este matchup. O sea, para este matchup no para... Este tipo de pelea de taberna, la verdad, no le veo sentido. Y hemos perdido ahí con un drop de uno todo el tempo. Pero bueno, no sé si en algún momento puede venir bien. Supongo que lleva alguna polimorfia en la baraja. Esto solo hace cuatro daños. Vamos a ver si juega... Tiene... Vale. El que tiene cuesta al menos cinco entonces. O más. Vale, seguramente le ha salido algo de alto coste. Vale, yo no puedo jugar nada. Así que doble portal. A ver... O portal... Creo que esto lo voy a jugar en otro momento. Bueno. Dos legendarias... Para hechizos talla S. No ha salido muy bien, por lo visto, tampoco. Tampoco. Creo... Que voy a hacer doble portal. Y... A ver... He tenido sobrecarga. Así que voy a poner a esa. Para el siguiente turno, si no... Madre mía. Maligos. Vale. Puedo matar a maligos. Gracias a ese magnífico top deck. Y pone... Me voy a la kill. Y... Puede ser un buen momento para sobrecargarme. No, no puedo. De todos modos. Vamos a hacer eso. Porque si tiene que pingar... Es... Muy poco mal al que le queda. Vale. Si quiero que gaste polimorfia, si la tiene... No. Uf... Tendrá... Tendrá un demonio. Esa es la cuestión. Vale. Eh... Creo que... Quisiera ir sobrecargarme. Es buena opción. Pesadilla. Podría dar meleta en el siguiente turno. Si no me ha dado a este. 1, 9, 10, 11, 12, 11. O incluso si lo mata. Uf. Nah. Vale. 7, 8. Uf. Cargar. Sí. Puf. Desturé una bestia. Va a por esa. No sé si jugármela. Bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bueno. Vale. Si pone... No pone provocar. Debería poder ganar con el cargar. Vale. 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 Toma eso, bestia. A la muerte no podía hacer, sinceramente. Casi nada contra él. Pero bueno. Ahí está la primera victoria. Vamos a jugar ahora con Pícaro. Bueno. Una victoria realmente es lo que quiero. Pero vamos a seguir e intentar, pues de paso, cumplir. Buena parte de las misiones que tengo. Como siempre. Hasta media hora, 35 minutos. Es aceptable. Y siempre podemos buscar. Ya está completa la misión. Así que ya tengo más facilidad para que me dé igual todo. Y pasen las cosas más raras posibles. La verdad es que hemos robado cartas bastante potentes ahí. Así que ha sido suerte. Veneno mortal parece pobre. A ver cuándo puedes jugar esto. En este enfrentamiento. Madre mía. El que decidió darle veneno mortal al Pícaro. En un enfrentamiento de portales inestables. Está un poco loco. Moneda. Típica salida. Me lo voy a guardar. Me parece buena carta. No me va a dar una salida potente. Pero posiblemente me ayude mucho en el mid-game o late-game. No me va a dar una salida potente. 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 por dios me va a destrozar este que no puedo sacar valor bien de este te vas a hacer daño si juegas otro más pierdes al piromántico yo pierdo al científico y sacaré el magnífico secreto de pícaro vale, se ha hecho daño el mismo entonces para nada otro portal y no, no no dios me está partiendo y voy a tener que hacer esto para intentar recuperar la mesa pero con dos poderes de hechizos si tiene una consagración o algo así es que va a ser bestial le queda un maná para tirar el otro madre mía tengo que matar ese antes de turno 6 porque el avengingruaz me puede destrozar todo cabeza no pasa nada vale, vamos a ver esto es un robot vamos a hacer es voy a jugarlo todo a ver si bueno es que realmente dejo este porque es muy poco probable que del portal realmente se hagan cosas con dos de ataque es lo que pasa es que bueno a él le ha salido todo pero en general es poquísimo probable un 7-7 ahora que he gastado este y un provocar y un provocar no puedo usar este bien lo tengo que hacer así porque lo otro muy arriesgado era no jugar ninguna bestia o sea no jugar nada dejar que este mate a su 2-2 pero entonces si tiene algo duro no puedo hacer nada nada más esto pega de 5 voy a volver a gastar una cólera sagrada que casi siempre hace dos daños por supuesto y vale perfecto bueno todo puede ser bastante daño a la cabeza esto muere con una consagración no ha gastado ninguna si no le voy a hacer dos daños a esto y nada 4 cartas de ventaja si me ha matado dios madre mía bueno creo que no ha sido muy buena idea jugar ese madre mía estamos perdidos ¿no? básicamente solo un 100% pero va a ver la legendaria bueno si es que para que esto funcione me la tengo que jugar me la voy a jugar ahora si vale me han dado 10 años eso si hubiera matado a ese continuaba pero si no creo que tengo más probabilidades de éxito buscando otra partida al fin y al cabo me gustaría completar la misión y no perder lentamente vamos a ir alternando guerrero pícaro guerrero pícaro pero bueno era muy difícil acertar ahí pero esta vez la calidad de los portales míos ha sido bastante pobre en general y ese 7-7 cuando a mí no me ha salido nada que pueda competir con eso solo el 6-5 ese que es muy cutre bueno grito de orden parece muy razonable ahora mismo me ha quedado doble portal total grito de orden tengo que todo te quedarlo más adelante es otra carta bastante pobre para llevar en la baraja moneda portal como siempre mi opinión la moneda es mil veces mejor en este matcha que no tenerla pero otra vez bueno esto me da un turno 3 si no pone algo que pegue 5 me parece que no lo va a poner este mejor tendría que haberlo jugado seguramente ahora que lo pienso ha sido un error estaba pensando que me costaba madre mía y ahora me castiga por no haberlo jugado no, no, no quería hacerlo adiós ¿por qué? ¿por qué estoy tan despistado? y este ¡ay, ay! quería darle muchas molestias para que no supiera que atacar y ahora la he liado porque esto puede morir con cualquier cosa cuando se hubiera estado aquí tiene que gastar un Hellfire o algo así para matarlo o estrellar aquí en lugar de aquí y entonces era bastante más complicado para él es una pena una pena doble misplay ya estoy tengo la cabeza un poco en 20 cosas papá creo que sí el grito de orden ha cumplido su cometido con el super diablo de polvo bueno puedo pegarle muchísimo daño aquí y ahora puedo tirar un Hellfire y matármelo todo pero bueno de hecho si no tiene forma de matar a este debería tirar el Hellfire o estrellar bueno puede estrellar este directamente este en guerrero no creo que sea muy útil como no me salga a cargar vale va a pegar ahí que va a tirar la cólera vale y otro portal y segura magnífico vale por Dios ok pero se en serio en serio el poder de mi mesa y le quedan dos Hellfire en la baraja bueno misma calidad de cartas más o menos en un lado de la mesa y en el otro si tiro esto pierdo esa me da igual ahora mismo no 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 Bueno, super cartas aquí Llegamos ya 24 minutos Pero es que no sé cómo ganar esto Tal vez me debería haber retirado Con 4 cartas de diferencia de ventaja Porque esto no tiene calidad ninguna Tal vez lo haga Para intentar colar una partida más Tiene que matarme Bueno, vale Hace ese intercambio Vale, ha salido algo malo al menos Bueno, si es algo mejor Vale, grito de orden Vale, grito de orden Y Gallywing Me ha gustado jugarlo ahí Pero no sé Vamos a esperar un turno Si no he jugado un esbirro muy poderoso Que va a ser difícil Porque tiene 3 esbirros Seguramente Y no me ha salido Ni un solo robot Por Dios Ahora la verdad Se va a robar Por Dios Igual que las sinergias Que me están saliendo a mí Magnífico Ahora ya este no vale para nada Tengo que hacerlo así Y bueno Espero que no tenga un esbirro Que potencie a este Uno ataque O haga daños Si no tiene un esbirro Pues tal vez Con mucha suerte No 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 Igual que a mí Y a la puerta Lo vamos A pasar aquí Y bueno Aquí seguimos Mi suerte es magnífica Dentro y fuera Siempre Se me da un vacío Vale Y Eso es lo Lo que saco yo De los portales inestables Bueno Esta va a ser la última partida Porque Debo haber gastado La suerte de todo el mes Ya Ganando la primera Así que Ya llevamos además No lo sé Porque tengo que vivir el vídeo Pero Vamos a ver ¿Cómo gano esto? Nueve vidas Bueno Once vidas Gracias por nombrar las vidas Ah Cuando no se cura Otras ocho Magnífico El 4-2 Ya lo vamos a dejar Hasta el final No nos vamos a retirar Aunque Nos podemos retirar Hace mucho tiempo Con un 95% De que el resultado Fue exactamente el mismo Madre mía Que suerte Buena suerte Puede jugar a este Tal vez Si a ver Ha recado letas Pero es que no ha jugado Ningún Hellfire Y esa baraja Creo que lleva dos Pero tal vez me estoy equivocando Los hechidos sean aleatorios Estoy jugando en torno a un Hellfire Que tal vez no exista Madre mía Bueno Me voy a esperar un turno O varios Tampoco Es que Solamente no va a jugar nada Descargamos todo Y confiamos en que no tenga Si tiene una llama En las sombras Pierdo O descargo Voy a descargar primero Estas dos Solo Vamos a ver Así tiene suficiente vida Para no morir Con Hellfire Con Jan Y que ni siquiera Se si lo tiene Pa 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 No 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 Dios Solo quería matar a este Me la voy a jugar Y ya está Y nos retiramos Ya está Si tiene Hellfire Hellfire O sea Hellfire No es llama de las sombras Pues Le doy al botón De retirarme Y punto Voy a esperar a fatiga Pero uff Se me va a ir el vídeo A infinitos minutos Así que Me la juego a un turno Y ya está Vale No tiene llama En las sombras Vale Acaba de Salir Un provocar Para que no pueda Matarle En serio En serio Adiós es flipante el town ahí de bajo maná para poder hacer esa combinación si era un town de alto maná podía matar a este para que no pudiera jugar toda la vez y proteger vale 3 he sido golpear una vez o algo que él saldrá otra vez provocar yo que sé Siphon Soul eso necesita provocar para ganarme, por ejemplo un 1-2 con escudo divino provocar el Plactatron y ya está si pierde vidas 6, 4, 10, 12 podría hacerme 12 daños que tendrá en mano 12 daños no creo que se puede hacer más si tiene un Hellfire podría pegarme de más pero voy a pegarme de 8 y 6, 14 carta inútil lo dejo y ya está no puedo hacer nada más puede intercambiar pero así si no tiene la suerte de pillar provocar una cura debería perder y ya está igual la suerte se puede hacer la suerte Si no me va a matar Subiendo esta 6-6 No, de todas formas no puede hacer health fight Tiene a 3-3, había dicho que podía hacer health fight Vale O sea, me da ¡Qué riesgo! Se la ha jugado muchísimo ahí Tiene un 25% de perder Bueno, un 20% de perder La verdad es que lo he alejado de fatiga Realmente está igual de alejado Porque me tiene una carta más Pero impuesto a hacerle 2 daños O sea, un daño de fatiga le haría 10 Y tiene que estrellar aquí Así que necesita un taun no matar Madre mía Si voy a ganar, pero es que lo que estoy tardando aquí Está siendo un horror Bueno, eso de que voy a ganar Y entro en fatiga ya Vale, me haría 1, 2, 5 Creo que sí Bueno, ha sido una pelea de taberna Un poquito especial Y nada, aquí lo dejamos Y nos vemos la próxima semana Un saludo Y no, pues tenemos que abrir los sobres Así que una despedida falsa Vamos a ello Deseadme suerte Ah, no, no quería abrir Vale, una dorada Para guardar o desencantar Es más polvo del habitual Y algo es Mientras no sean sobres cutres Hay una épica Esto también es Más polvo del habitual Bueno Más polvo Más polvo Más polvo Puedo algún día tal vez Crear algo Nada, estoy por ahora acumulando Seguramente Todavía no he creado Todo Goblin versus Gnomos Porque solo tengo cartas Que nunca he querido usar Así que por ahora Estoy guardándome el polvo Para seguramente Crear alguna cosilla De la nueva expansión Así que nada Ahora sí Nos vemos la semana próxima